¿Dónde estáis? ¿Por qué no salís de fiesta o algo? Literalmente, Mati, 16 años, no aparenta ni de coña. Bueno, cuando tenga 80, me halagaré con eso. ¿Tienes ascendencia asiática? Sí. Estudio para un examen. Es que ahora vienen todos los exámenes y son los peores, los de mayo, porque es que encima de esos son los que te dicen las notas finales, ¿sabes? Sin si pasas o no. Yo no puedo salir porque estoy en un centro y eso. Yo estuve, uff, como estuviste. Obvio es adoptada, es ética, por eso lo del pelo. Pero ¿de dónde te viene el gen asiático? ¿De padre, madre o de los dos? De ninguno. ¿Qué hacéis vosotros? Contadme algo. Estoy viendo un dispensador de amonizador. A ver, métete a mí este. Y es adoptada. Ahí estoy. A ver. Dame. Dame, dame. ¿Qué móvil tienes? El iPhone 12 mini. ¿Sigue llevándote con Alicia? No. Es que no caigo, ¿quién eres? A ver, ¿tú eras de la clase del A o del B? En serio, ¿y qué pasa por ser trans y yo? Es musulman eso. ¿Qué pasa? Tiene un perecido a Pocahontas. ¿Eres rica? ¿Eres rica? No. ¿Por? Alicia es que hablaba fatal de ti. Ya lo sé. ¿Quién eres tú? Hay cosas que no estoy entendiendo para nada. Estoy aquí y me llaman Satanás. A mí, Jesúsa. ¿Cachai que hay sudaderas que como son, no sé, como son súper raras? Como que tienen dolores. No las he visto. Yo estoy en un centro porque mis padres son musulmanes y yo soy chica trans y no me aceptaron. Es que eso es lo malo, ¿sabes? Que es que hay culturas que por ser esto ya te dicen así y pues tal. Como los gays con la Alicia es más falsa. No sé, ya pasó hace mucho. Es como que, no sé, hay mucho machismo en la cultura musulmana y eso. Y el, el, dije, bueno, no me hablas de este tema. La chica de tu lado tiene como acento latino, ¿sí? ¿Qué fue tu día de hoy cuenta? Hoy estuve en un centro comercial, que me compré dos choquetas, por cierto. Dos choquetas y, pues eso. Es que yo era de la, pero de un curso inferior. Pues no sé, no, nunca he ido. Muy, pues eso. He ido al centro comercial. Me he comprado varias cositas, así. Y, y de ahí pues, me he ido a casa. Pero vamos, que no, me han llevado mis abuelos. Y perfecto. Y vosotros, ¿qué habéis hecho? A ver. A ver, yo, tú eras de la y me cambiaron al B, ¿por qué? Sí, sí, soy. Venga, llévame al, a Puerto Rico, por favor. Amo tus ojos. Están rojos por las lentillas. Me portan mal y no bonito por eso. ¿Qué dice? Que está vacilando, tía. ¿No ves? Se ve así, se ve así de madre. ¿De dónde eres de Madrid? Lleva mucho por el gloria yo. Yo también. Oye, pues, ¿tán qué color sería lo solo así? Ya. No, fumo. Fumar la canción. Quiere venir a Puerto Rico, a donde sea. Hablas francés. Bueno, como tu tapel. No sé cuál es el vídeo Sotoasa. Por Dios, qué chido, maldita, gracias. Ay, qué dolor de espalda. Y de todo. Hola. Vamos a un privado. ¿Has visto el vídeo The Red Dragon? No. Ya, pestañas postidas, sí. El gloria es mi vida, man, nison. Eres de España, sí. ¿Por qué bebes agua de ahí? Porque no es agua del tiempo y ya. Porque es Madrid. Saludos desde México. Saludos desde Perú. Saludos desde México. Venga, otra vez un historieta y tengo algo, pero creo que no sea así turbio. No es turbio. Hola desde Córdoba, Argentina. Che, boludo. Che, boludo. Yo estoy de marioche. Baribarique. Baribarilloche. Son del Shein, las pestañas. Estás embarazada. ¿Estás embarazada? Sí, de ti. Estoy gorda. No, se te enchó porque comiste, hija. Mira. Se llama Raúl. Mañana las intento buscar. A ver, porque es que tengo la cuenta de Shein ahí metida. Y no me voy a quitar el directo y eso para buscarlas. O eso va a... Me enseña a tu madre. Lo van a rebañar. Salud, gracias. ¿Qué comes? Estaba comiendo cereales. ¿Tienes novio? Sí, tú. Madre, qué trancazo. ¿Eres chino? Sí. Sí. No. No. No.